Vamos ahora con el octavo tema en competencia. El tema se llama ¿Qué será de ti? De Talía lo interpreta Isabela Rebolledo Jara. Hola, hola, hola. Muy buenas notas, discusión. ¿Qué será de ti? Necesito saber de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoches y hoy necesito Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sincera Toda mi vida Motivo de una paz Que ella se olvidará No sé si no es capaz de mí Por más de ti ¿Cómo dice? Ven, que esta sede de amarte Que te nace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo no reino sin separar La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber Regresar Que el tiempo no reino. En la vida no se está dejando atrás Me dumpo de una paz No he dominado Yo necesito saber Me lo necesito saber Por más de mí Real de ti Quieres nacer y encargarse a ti Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar ahí de mí Ven, mi niño pudor no me separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber Qué será de ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!